¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué buen piado! ¡Echale! 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 ¡Suscríbete! ¡Le picó poquito! ¡Sí! ¡También el de Arturo! ¡Ech! ¡Arturo, está picado! ¡Cos y también! ¡Arturo, está picado! ¡Dile! ¡Arturo, está picada! ¡Ech! ¡Arturo! ¡Está picada! ¡Está sangrando! ¡Fuera! ¡Está picada! ¡Esa está... ¡No! y hola se salvo Esa está brava Agusao que te peina Agusao 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 que te peina 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 Oh pues con razón tenían miedo En soltada Corazón Arturo en mi caso mismo va a saludar ¿Dónde va a salir? Si si yo se Oye No moraba Cabrón es lechiza Agusao que te peina Pues alcanza uno de la plaza Como nada No hay el que la trae Amarrado es el que está peligrando más No le hagas mucha confianza A tu muchacho Ahí viene Agárrala Ya me lo consiguió Esa está liviana Y ahora lo rayó Toma lo rayó Hijo de la Esa está buena Oye Esta cochinada hizo la tarde No Y le puso Si no pudiera suerte Estaba más cabrón Vamos Agusao amigo Agusao porque si te peina Esa cabrón no me chusa No más la rasguñó Pero no está ensangrando Como tres veces se salvó Pero Dios nos bendice Esa pinche vaquilla Es un diablo Esa pinche vaquilla Es un diablo 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 Es un diablo